¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y caiga, caiga, ahí! ¡Cuidado a maestro, arriba! ¡Y si estamos, andamos! ¡Y otra vez! ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh! ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh! ¡Eh, qué bonito, qué bonito! ¡Y dónde están los padrinos, los padrinos! ¡Arriba, garigón! ¡Arriba, garigón! ¡Arriba, garigón! ¡Arriba, garigón! ¡Arriba, garigón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!